Conozco el reglamento de salud, lo he leído varias veces, pues ahorita estamos viendo que se violaron los derechos del restaurante cordobés, porque en el reglamento de salud jamás marca que se prohíba fumar en el exterior de un restaurante, marca que se prohíba fumar en el interior, dentro del restaurante, más no en la calle. El permiso para que se pongan las mesas en la parte de la vía pública lo otorga el municipio, no servicios coordinados. Servicios coordinados le brinda una determinación sanitaria para poder ejercer y poder vender licores, te marca los horarios y te marca las áreas donde debe de haber fumadores, donde no debe haber fumadores, pero jamás te dice que en el exterior, en la vía pública, no se puede fumar. ¿Por qué? Si lo vemos así, entonces lo prohibiría en todas las calles. Otra cosa, se está violando también los derechos de los que somos restaurantes, de los que trabajamos con restaurantes, porque hay restaurantes trabajando como cantinas, violando la ley de salud y no se le ha hecho nada en progreso, se le ha solapado. ¿Como cuáles? Como la genuina, ahorita ya cerraron el paro por el municipio, no por servicios coordinados, por el municipio y todo lo que es el paso del malecón, de la calle 80, de la calle 25 a la 21, es una de antros que no se puede ya andar, la gente que viene a pasar una noche tranquila en progreso. Cerraron el paro, pero sí han abierto los demás. Ahorita se abrieron más, se abrió Barlovento que ya trabaja en la noche en un segundo piso, donde no tiene una autorización para poner un local arriba de otro. Yo sé, y lo marca el reglamento, para poder poner un restaurant arriba de otro, tiene que tener otra determinación con que diga alto, porque la que marca ahorita dice normal, el predio de la parte superior. Entonces, ¿qué está pasando? Esto es una cacería de brujas contra las personas que trabajan legalmente. O sea, se fijan de cosas pequeñas y las cosas reales no las ven. ¿Por qué? Porque aparentemente todo esto es político. Porque la señora le da servicio al alcalde, porque la señora lo atiende, porque el alcalde va y se sienta allá, y es de otro partido. No nos hagamos tontos, eso fue directo, vinieron a eso. Pero también el reglamento de salud marca que no se debe fumar en las áreas públicas que son los parques, mercados municipales, las tiendas, digamos, como la gran plaza, plazas comerciales, plazas comerciales, o como plaza del mar, pero jamás se marca que en la puerta de un restaurante o un paso peatonal se prohíba fumar.